Si por qué te quiero, quieres llorar que yo la muerte reciba. Si por qué te quiero, quieres llorar que yo la muerte reciba, que se haga tu voluntad, llorona por suerte de Dios no viva. Que se haga tu voluntad, llorona por suerte de Dios no viva. Ay, de mi llorona, 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 de ayer y hoy, ay, de mi llorona, llorona, si ayer y hoy, ayer y hoy, maravillado y ay, llorona, llorona, llorona. Y hoy, ayer 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 y hoy, Cuando al pasar yo te vi Hermoso, huipi llevabas, llorona Que la Virgen te creí Hermoso, huipi llevabas, llorona Que la Virgen te creí Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay, de mi llorona, llorona Llévame al río Arrópame tu regazo Ay, llorona, porque me muero de frío Ay, de mi llorona, porque me muero de frío Sé que tienen las flores, llorona Las flores del campo santo No sé que tienen las flores, llorona Las flores del campo santo Que cuando las ves el viento Ay, llorona, parece que están llorando Ay, de mi llorona, llorona, llorona De ayer y hoy Ay, de mi llorona, llorona, llorona Ayer, maravilla, furia Llorona, llorona, llorona Y mi sombra soy Ay, de mi llorona, llorona, llorona De ayer y hoy Ay, de mi llorona, llorona Ay, de mi llorona, llorona Y mi llorona Ay, de mi llorona, llorona